¡Hey! ¿Qué onda? Mi nombre es Arlencheverría por si aún no me conoces y bienvenido a una nueva aventura. Y bueno amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy traigo un video muy entretenido que bueno, sé que va a estar chido. Las personas que me van a acompañar, bueno, va a ser un gusto para mí verlas. Sé que vamos a crear contenido chido para ustedes y también vamos a sorprender a este buen amigo mío. Voy a ir ahorita al aeropuerto a recoger a un muchacho que viene desde Colorado. Uno de los amigos más cercanos a Muñeco desde su infancia. Así es que hoy, después de dos años, otra vez se va a reencontrar. Muñeco no sabe nada de esto, entonces lo voy a sorprender. Y bueno amigos, voy llegando aquí al aeropuerto. Acabo de hablar por teléfono con el buen Buki. Así le decimos de cariño al Buki. No sé si traiga su cabello largo todavía. ¿Qué onda mi Buki? ¿Cómo andas? Todo chido, todo chido, chido. Un gusto verte, ¿eh? No, igualmente ya, ¿cuántos? Dos años, ¿no? De la última vez. Que tú y yo nos vimos un año. Oh, sí, vea, tú fuiste a Denver. Pero tú dos años, ¿no? Que no venía por acá. Sí, bien, bien. A ver qué locura nos inventamos ahora y toda esta semana. Pues vamos a estar aquí cinco días. Eso es todo. Ahí vienes con la cabellera del Buki aún. Ah, sí, todavía, todavía. Un poco recortado, pero igual siempre. Eso está, está Buki. Pero no, antes de que nos corran de aquí, si quieres subir tu mochila. Y bueno amigos, bueno, ya estamos acá con el Buki. También nos vamos del aeropuerto. El Buki viene desde Colorado, ¿verdad? Desde Denver. Denver, Colorado. Así es, así es que no ha comido nada del Buki. Yo llegué tarde, también ya tiene un par de horas que llegó. Como dos. Dos. Y yo llegué tarde a recogerlo, amigos. Pero bueno, vamos a ver. Lo voy a llevar de aquí a un centro comercial. Soltero, casado, Buki. Con novia. Casi comprometido. No, de verdad. A ver boda. Desde que íbamos a Vegas, decías, ¿verdad? Que no podías hacer nada con la novia. No puedo hacer nada. Y bueno amigos, estoy aquí en San Francisco todavía. Vengo a donde está trabajando ahorita Muñeco. Le dije que le traía a dejar algo rápido. Dijo que ya salía a trabajar en un ratito. Lo que no sabes es que anda acá el Buki con nosotros. Vamos a sorprenderlo. ¿Cuál edad tenía Muñeco cuando lo conociste? Hijo de su madre. Porque digo, conozco a los hermanos desde antes. Que Muñeco quizás tiene unos 10, 12 años. Estaba pequeño. Era un niño, sí. Sí, era un niño. O sea, la gran diferencia que tuvo acá. Ya es una amistad de años. Vamos a ver cómo reacciona Muñeco. Yo voy a bajar a saludar y yo te abro la puerta, bro. Y le digo, mira, mira lo que viene a visitarte. Y ya sales tú. Ah, llegó Bambán. ¿Qué pasa, Bambán? Acá no me graban ni más. Ah, perro. ¿Y eso, Flo? No voy a trabajar con la poderosa. Ah, te ve dura, eh. Parece de como un seguridad, no sé cómo, man. Las mujeres se derriten cuando pasan. Ah, perro, eh. ¿Ya saliste a trabajar o estás? Sí, estoy trabajando aquí, bro. Duro, duro, duro. ¿Pero ya saliste a trabajar o te falta todavía? No, ya estuvo ya, bro. ¿Entonces nos vamos a ir? Ahí dejé toda mi ropa en el casillero. Duro. Pues vamos a comer, ¿no? Pero te traigo una sorpresa. ¿El qué? Mira, ven. Te traigo una sorpresa. Pero vamos a comer. Mi ex. ¿No traes cosas, nada? ¿Así? ¿O se lo llevan? No. Porque estás con tu hermano, ¿no? ¿Estaba tu hermano ahí? Sí, pero en el casillero. En el casillero. A ver, déjate. Es que te traigo aquí una sorpresa, mira. Qué verga, qué verga. What the fuck? ¿Qué hijo de puta? ¿De dónde saliste, cabrón? ¿Por ahí? No mames. No sabía que venir. Te traje al buggy. No, parvá. ¿Dónde darte la princesa, bro? No, 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 ni madre, no, ni madre. Sí, de pana. Ahí de pana, como. ¡Ah! Luego les cuento lo que me pasó. Pero dale unas colitas o algo, muñeco. Ahorita lo voy a embaracer a unas tres. Tomarle de loom. No, no, no. Donde se hizo las rastas y le hacemos un nuevo look. Sí me quedé al mirado. Verga, ¿y cómo? ¿Ustedes citas románticas o qué? No, acabo de llegar. Fui ahorita al aeroporto por él. Dino a pasar sus vacaciones por acá ahorita. ¿Cuánto tiempo? ¿Cinco días? Pero en cinco días se puede hacer muchas cosas. Mujeres, alcohol, sexo. No, 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 mujeres. No, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Ya no te gustan las mujeres? Me gustan, pero yo solo tengo ojos para mi novia. Yo solo tengo ojos para mi novia. No lo puedo. ¿Cómo lo ves? Yo hasta veo la de él. ¿Cómo? ¿Cómo? Yo la veo, pues. Pero, ¿y qué? Solo la mirada no importa, ¿me entiendes? Bueno. Lejos, en Facebook. La mirada, pues, no está mal, ¿verdad? Porque no pasa nada. Yo la analizo y le mido el ki. No, no, no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Veo, la veo desde el Instagram y digo, el Buki anda con todo, potente, con la bulma. Yo solo tengo ojos para mi novia. ¿Tu novia va a ver estos vlogs y los va a regañar? Va a decir, va a decir, sí. Lo estamos poniendo nervioso. No, él venía, venía. Ey, ahorita siento como que si él estuviera peleando ya con la mujer. Ya siento los vergasos. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo? Eso es amor. Cuando hay miedo, hay amor. Tengo miedo. Pero sí le eres fiel, ¿no? Sí, sí. Sí le eres fiel, sí. Siempre, siempre fiel. ¿Nunca le has fallado? Nunca. ¿Entonces va a llegar hoy el día? No, no. ¿O en esos días? No va a llegar nunca ese día. Yo solo tengo ojos para mi novia. ¿Te has chupado del chiquitriqui o no? Mis intimidades no las voy a contar aquí a la gente. Ay, Dios. No te puedo decir que qué hagas. No se le va a antojar a nadie, entonces. Las mujeres quieren saber. Oye, ¿a tu novia le gusta el cabello largo? Sí. ¿Y si llegas con el cabello corto allá? Ella, ella, ella le gusta a las mujeres, entonces. Cuando viene con él, siente que está con la princesa. ¿Sabes a qué le huele el pelo? A herancholde. ¿Qué haría tu novia si llegas pelón? No, pues se enoja. ¿Se enoja? Sí. ¿Le gustas con cabello largo? Te apeina y todo. Yo solo tengo ojos para mi novia. Me voy a ir en el asiento de atrás para irle guleando el pelo. ¿De qué hierba o qué es lo que usas en el cabello? No, pues, champú de caballo. ¿Se enoja el muñeco que dijo que está cayendo pelón? Dijo en un vlog, ¿no? Sí, ma. ¿Que te está cayendo el pelo, no? Sí, pero eso lo hablamos después. No mames, donde entra el buqui. No, no. Toda la gente. No hay nada más difícil. Así me va a tocar cantarle a mi novia a mí. Si me deja por tu culpa. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Yo solo tengo ojos para mi novia. Yo no me la puedo creer que esté el buqui aquí en un camioneta. Yo tampoco, ma. No, pues, tú sabes que es una personalidad. Tengo unas ansias de acariciarle el cabello. No, no, que mal. No, es que tú sabes que es una personalidad así. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Yo solo tengo ojos para mi novia. Bueno, amigos, nos acabaron acá el sanduchito ellos. Ahorita va a ir a pedirle una caja, pero dice el buqui que le va a hacer el paro de pedirle el número a la cajera. Por muñeco. Pero agármelo con el teléfono para que quede el audio. Sí, sí, sí. Grabele. Va a ser que el muñeco quiera el número, ¿no? Sí. ¿Y cómo dijiste tú que le vas a decir? Dime your number o algo así, ¿no? Es como pedirle el número, pero como para trabajo o algo así. Pero si le dices este... Y no vas a decirle, hey, can I lick your a**, can, can, can I lick, can I lick, your, 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 es como pedirle. A**. A**. Ajá. Es como que, hey, este, le gustaste a mi amigo, quieres conocerlo, algo así te voy a desconocerlo. Pero grabo cuando sea él para que... Sí, 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 voy a grabar. Yo grabo desde lejos, pero tú grabo con tu celular. Ok. Así, para que escucha el audio. Can, can, can I lick, your a**. Ajá. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Ay, sí, sí, sí. no te entendió? no me entendió, ahorita le vamos a decir otra vez a esta persona cuando le dije como que no me entendió, si supiera español fuera mejor si de verdad? si de volada, el buque viene, se preparó con los nervios si viene con todo eh? no da pena man, yo nervios de cero yo solo tengo ojos para mi novia ya vieron al buque? ya si nos venían siguiendo si? si, yo creo que si bueno amigos venimos aquí, estamos acá abajo en la casa del nuevo muñeco vamos a estar chillin platicando con como la vida famosa del buque, ahí viene viene viene, viene buque viene para acá buque, viene vamos 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 te va a pegar, te va a pegar buque que onda bro? que onda? como andan? salude, salude como andan? hoy nos vamos a poner felices no voy a hablar del pedo eh? nada de mujeres, yo soy fiel yo solo tengo ojos para mi novia acaban de llegar estos compitas trajeron una botella de genesi ahorita y la trajeron para el buque para celebrar que andan por acá porque la vez pasada que vino el buque andaban estos compitas también entonces vinieron a celebrar toma buque, toma no? 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 celosa, celosa se pone celosa te piso tu esposa? te piso tu ex ni la conoce ni la conoce cual de la 130 todas wey, todas no, no llegas ni a las uñas a ver dime un nombre la bebecita esa no es mi ex, es mi mujer, ahi te puedo matar jajajajaja y a el sienta verga a ver Gisus, siéntate Gisus siéntate Gisus el 4 ahi el, ponte el 4 ahi no no vete el chingado se cago se cago cuando regreses tu casa wey nomas vas a ver putas cajas en tu, en la frente de la casa no, y el maje va a pensar que es el challenge y va a empezar a subir jajajajaja se te va acercando ese loco cuidado de ahí se va poniendo romántico cuidado de ahí, abajo acá la pistola mire, mire como le queda bien el pies a cabeza ve déjala en paz yo he tenido a mujeres que le vuelen el pelo pero ella está en el número uno ahorita que estoy en relación con ella pero la bajaron del trono tengo una amiga que le huele a heran shoulder buki yo solo tengo ojos para mi novia amigos este compita tomó de más tomó demasiado de más y bueno ya no es muy malo la cámara para el blog para el blog para el blog y algo de algo que está viendo estamos en vivo y le digo ahora de cita la cara y dile a las piernas y porque camina 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 cuidado porque aquí estamos cocinando carne Este hombre tomó mucho Mira, mira Te voy a pegar unas nalgaditas Para que te sientas tranquilo, ok Si Pero no se olviden que Hoy A las 9.20 Vamos a ir por mujeres con el buque Yo solo tengo ojos para mi novia ¿Por qué tienes así el twitter? Como que no ves así Te voy a poner bien Para que Esperate, te ves como es De esos ninjas, man De esos ninjas, man Guacha, guacha Deja, deja, deja No, no lo desamarre Rompe con fuerza, vamos a ver si eres ninja de verdad Vamos a ver No puedo Bro, no puedo Respira Ego, rompelo Ego, Eric Espérate Te estamos dando respiración, bro Dale un beso No, no, no Eric Eric lo trajo Eric lo trajo Eric lo trajo Eric lo trajo Yo le doy un beso Eric lo trajo Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso Ay, el buque ahí es feliz Mira Mira Siento que podemos hacer el amor después de este chiste Deme un abrazo Va Ey, yo me tiré una vieja bien fea y salió este Yo me tiraba más mejores que tú, güey Yo sé Pero me tiré una señora y saliste, po Sos mi hijo Ve, bailemos Bailemos Tiempo de vas, tiempo para seguir Ese culo es mío es para partir Es tiempo para partir ¿Qué le tocaste, muñeco? ¿Qué le tocaste? Come, mierda Ese no huele a mierda Este huele a pupu Estamos locos Todo el mundo estaba loco Todo el mundo estaba loco A mí no me graben, verga Yo nací para estar libre No para andar ahí que me graben No, no le hagas así Aquí llevo la artritis reumática Mira, ahí está el pie de él Se le cayó el pie Se le cayó el pie Y la mano Se le cayó el pie Esperen, chat, esperen Vamos a ir a despertar al Buki Dejen les cambio la cámara, va No se vayan, no se vayan Ey, el Buki, el Buki Sí, sí, sí Ay, la voz de acá Ya estoy pegando Ya estoy pegando El que se derrame a pierde. ¿Qué pasó? Nada, nada. Estamos dormidos un ratito. El que se derrame a pierde. Un ratito. Ajo de su puta madre. ¿Qué le pasó a alguien? Eso es verde. Happy birthday. Happy birthday to you. 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 Ya queremos pastel. No. El mortal. Del happy birthday. Hacele. El mortal. El celebrando. Oh shit. ¿Cuál es el reto muñeco? El reto es. El que se la tome primero gana. El que pierda se va a hacer así. En la cara. 1,2,3 dale. Ya no tiene nada. No. Tírala. 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 Yo pues. Yo pues. Agarre pues. Espérate. Deja la moja porque. No. No. Es que tiene que pegar. A ver. Toca la lengua pues. Toca la lengua en esa mierda. No. Porque yo la perdí. Si. Mira. Toda. 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 Una. Dos. Cuente. Cuente. Uno. Dos. Tres. como estas wey? ahyy cual es完 hydro no no ya por dios whatever and with the stress Fcida we EE cga que pedo esto nunca me voy a olvidar what the fuck